¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video más de Clash Royale Chicos, les cuento que el día de hoy vamos a subir nuestra carta favorita, sí amigos A nuestra carta favorita al nivel Elite, al nivel 15, al último nivel Así que pues amigos, acompáñenme a subir de nivel y a ver si que jugamos por ahí unas partiditas Para ver qué tal está ese nivel 15 Bueno, como algunos de ustedes sabrán, pues mi carta favorita es el Barril de Duendes Son de un poco loco, pero me gusta mucho esta carta, no sé por qué Pues me gusta mucho esta carta del Barril Que se puede decir que es la mayor carta o mi primera carta al nivel Elite que voy a estar teniendo Así que pues, perfecto, por acá podemos comprar estos comodines Dejar en claro que este videíto yo lo grabé hace unos días y pues no he tenido tiempo de subirlo Así que mil disculpas, sí, porque bueno, he estado subiendo otro tipo de videos de Noticias Royale Así que pues bueno, en este videíto de aquí lo estoy subiendo ahora recién Ya faltando poquito para que llegue la nueva temporada Perfecto, muy buena, compramos los comodines y vamos a usarlo para subir de nivel a mi barril Miren, con esto ya por fin Wow, ya está por fin chicos Por fin hemos subido al nivel Bueno, aún no se sube, pero ya completamos los comodines La mejora es gratis, eso no lo sabía, eh La mejora es gratis del último nivel, perfectísimo Viene de lujo, wow, nivel 15 chicos, qué felicidad No sé, pero es mi primera carta de Elite Y miren, de paso incluso hasta la torre subió Mi cuenta subió de nivel Y nos han dado unos cofres, eh Miren, Elite Wow, perfecto Al último nivel chicos No sé si es que algún día subo las cartas más de nivel No lo sé, la verdad que no lo sé Quién sabe salga a nivel Elite 2 o así Ok, no, mentira, mentira A ver, a ver, perfecto, a ver Por acá a nivel Elite Ahora quiero jugar unas partidas, eh Quiero jugar unas partidas con esta carta Porque quiero ver qué tal, qué tal, qué tan rota está, eh Qué tan rota está esta cartita Bueno, por acá habíamos unos cuantos cofrecitos Pero no me dan nada bueno Así que pues, mejor vámonos a las partidas, ¿sí? Perfecto, por aquí hemos encontrado una partida Estamos jugando en la arena Porque ahí refleja, digamos, que el nivel de cartas que tenemos Ahora, si jugamos ahí en camino de leyendas Pues simplemente, amigos, no nos refleja realmente el nivel de cartas que tenemos Así que pues, perfecto, por acá Comenzamos a votar al caballero Y al dardero, al duende de los dardos Perfecto El caballero se va acercando De paso voto por el minero Para que comience a hacer daño a los lados Ponemos la bomba por acá La torre bombardera Y mientras nuestro enemigo tiene la torre infernal Y valquiria, eh Cuidado por ahí Lanza el fueguito por acá Estamos jugando A ver, a ver, a ver Es hora de votar nuestro barril de duendes Ha llegado Quiero votar el barril de duendes Me han sido por jugar la carta con el barril Quiero saber cuánto de daño va a hacer Y cómo va a estar ese golpe Si va a estar a preguntar o no A ver, comenzamos con el espíritu de hielo Nos vota barril Cuidado No tenemos No tenemos tronquito No está cargado Perfecto, ahora sí Muy buena Se acerca la valquiria Por acá va a hacer mucho daño A mi torre A mi torre derecha Cuidado Cuidado Quiero votar el barril de duendes Pero no encuentro el momento Perfecto A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ok, ya ha votado Ahora sí Nuestro momento ha llegado Ha llegado el momento, chicos Barril de duendes A nivel 15 Tiene 938 Vamos Muy buena Uy, no Loco No, 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 no Miren, amigos Con solo dos Digamos que dos cuchillitas Nos dejó 68 No, está brutal esto, eh Me gusta, chicos Me gusta Me gusta cuánto Cuánto de daño Hizo la torre Con dos veces No más que Y eso que nuestro Contricante Votó el cañonazo Por ahí se puede decir No, el cohete Más claro Votó el cohete Igual aún así Ya nos llevamos La primera torre Del lado derecho Que pues está excelente, chicos Nuestra primera torre Nos llevamos en esta partida Jugando Mi primera partida Jugando con Mis cartas favoritas Al nivel Élite Está De locos, eh Nuestro compa También tiene duendes Tiene al nivel 13 Bota el cohete Y nos ha remontado La partida Ha empatado Perfecto Pero nuestro compita Tiene Digamos que Muy poca vida Así que Cuidado Ya está Perfecto Ahora sí Llevamos la ventaja, eh Será que podemos Llevarnos toda la partida O el tiempo se acaba Creo que no Creo que el tiempo Se va a acabar 7 6 5 4 No, chicos La partida se ha acabado Pero hemos terminado Ganando esta partida Y podemos comprobar Podemos comprobar Que en serio El nivel 15 De los duendes Hace mucho daño Hace mucho daño En serio Y me gusta Porque esta carta Siempre la utilizo Se puede decir Que en todos los mazos Que me invento Porque me gusta Inventarme mazos, eh Para jugar Entonces cada mazo Que tengo Siempre Siempre está incluido ahí El barril de duendes Perfecto Pero voy a jugar Otra partida Chicos Y no solo con una Sino que voy a jugar Otra partidita más Para ver cómo nos va Chicos Si pierdo Gano igualmente Por favor Apóyeme ahí Con su buen pedazo De like No porque Porque perdiste No te voy a dejar Tu like No, no chicos Apoyen Por favor Apoyen Apoyen Este videito Por lo menos Por haber hecho El videito Así para ustedes Mijos Apóyeme Con su buen pedazo De like Que eso a mí Me ayuda bastante Que ustedes me apoyen Con su licazo ahí Con su buen pedazo De like Compañeritos Tiene torre tesla Nuestro compañero Botamos al minero Que haga daño Por ahí Perfecto Tiene a los esqueletos Esos escuderos ¿Cómo se llaman estos? Esqueletos escuderos Esqueletos espadachines No sé qué carajos Cuidado Que tiene El tornadito También tiene barril Cuidado Tenemos torre de bombarder Nosotros también Botamos por ahí Oh no, no, no Rompe muros Pero chocaron con la torre Tesla Botamos Vamos, vamos, vamos Vamos No, sí Abazaron a hacer poquito de daño Ahí tuvo la torre tesla Y de paso también Soltó a la valquiria Eso nos afectó Y no pudieron hacer mucho daño Tiene el montapuercos El montachanchos Mucho cuidado Montapuercos por ahí Tenemos puesto dos torres Dos torres bombarderas Uy, avanzo a hacer daño De un golpe Minero ¿Dónde lo botamos? No sé Siento que tiene algo Este compa No, 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 no 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 Diablos Usó su tornadito Cuidado Nos bota Barril de duendes Parece que esta partida La vamos a perder No la vamos a ganar La vamos a perder Parece Algo así parece Amigos Algo así parece No sé Esta partida se está complicando Un poquito Miren Me tumbó la torre Me tumbó la torre Estoy haciendo mal Mis jugadas No sé en qué estoy pensando Y el compa ya empieza A celebrar tan pronto Empieza a hacer su emoti Uy, cómo no Pues si El tiempo se va a acabar Ya Ya está Ya va a estar Va a contar los segundos Ya no llegamos a un minuto Volvemos por acá La torre bombardera Perfecto Espíritu de hielo Congelando un poquito Ahí se monta Puercos Cuidado Tiene torre tesla Su pinche torre tesla No deja avanzar A mis rompemuros Demonios Cómo puede Cómo es posible Este suceso Gente Por favor Empata Empata Por lo menos Por lo menos Quiero empatar No Compa Montachanchos Y tú En discrimonios Familia Vamos a perder Esta partida En serio Vamos a perder Esta partida Qué bueno Que ya les dije Que me dejen Su buen pedazo De la Igual así Perdida No No chicos Perdimos esta partida Sí 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 Esta partida Ya no fue De nosotros A ver Otamos Barrio De nuevo No Tiene ese Pinche Tornado Que no me deja Ser daño Así Miren el daño Que hace Hemos perdido Esta partida Pero Lo bueno Es que Podemos comprobar Que en serio Los duendes Se hacen mucho daño Y pues me alegra Mucho tener Mi primera Carta Una es Mi primera Carta Otra Es mi carta Favorita La carta Que me encanta Utilizar En mis Mazos El barril De duendes Mi primera Carta Élite Chicos Así que Pues nada Muchachones Qué les puedo decir Chicos Si este video Les gustó Pues ya saben Qué hacer Pueden apoyarme Ahí chicos Con su buen Pedazo De like También pueden Lo que es Suscribirse A este canal Que es Totalmente Gratis Y si no Se suscriben Por favor Por lo menos Regálenme Lo que es Un buen Pedazo De like Que con eso Me apoyan Lo que es Bastante Sí Así que Pues bueno Chicos Antes de irme Quiero recordarles Una vez más Que tenemos Un sorteito Pendiente Por dos Paz Royal Cuál sería El Paz Royal De esta temporada O de este mes De diciembre Y pues los requisitos Estoy dejando Por aquí Una vez más Cuál Los requisitos Son muy fáciles Solamente Tenían que dejar Un comentario De yo participo En este video De aquí Obvio No es este video Actual Por si acaso No el video Del sorteito Ya está subido Por aquí Lo pongo La miniatura Del video Por si acaso Alguien no está Participando Y quiera participar Que busquen este video Igualmente Aquí En la pantalla Final Le va a estar Apareciendo El video Del sorteito Para que solamente Le piquen Y punto Y se vayan A ese video Bueno Me da un poco De tristeza Porque veo Que ese video Del sorteito Chicos Los requisitos Era lo siguiente Solamente Comentar la palabra Yo participo Y ese video Tenía que llegar A los 300 Likes Y en Ticto Teníamos que alcanzar La meta De 1300 Seguidores En Ticto Y ya Listo Cuando completamos Esa meta De los 300 Likes En ese video Y los 1300 Seguidores En Ticto Pues simplemente Yo iba Ya a hacer El sorteito Pero me da Un poquito De tristeza Porque veo Que el video Del sorteo Tiene como 600 De vistas De algo Y solamente Tenemos 79 Me gustas En ese video Y eso que Contando Con mi like Y la verdad Que miren Si son 662 Vistas Pienso que Pues deberían Comentar los Likes Ahí Y o mínimo Los 300 Likes Que pues yo Creo que Yo hubiéramos Alcanzado Igualmente Si esas Personitas Hubieran Apoyado El Ticto Pues simplemente Ya hubiéramos Lo que es Hecho El sorteito Pero tal Parece que No todas Las personas Quieren participar Por el sorteo Así que Pues nada Mi gente Igualmente Recuerden Que ese sorteo Todavía está Vigente Y es durante Todo el mes De diciembre Si Por si acaso Pues aún No estás Participando Y quieres participar Pues te animo A que participes Porque estoy Sorteando Dos Paz Royal Si Así como Lo están Escuchando Dos Paz Royal Un Paz Royal De oro Y un Paz Royal De Diamante Y son De este Mes En el momento Que lleguemos A los seguidores En tiktok Sería 1300 Y este Video Que le estoy dejando En la pantalla Final Tendría que Haber llegado A los 300 Me gustas Y pues ya Íbamos a hacer Ese sorteito Así que Pues cuando Lleguemos a esa Meta Aún podemos Hacer Esperemos que El mes No se acabe Y pues Pues que no Hacemos de llegar Yo quisiera Que si lleguemos Chicos Porque en serio Quiero hacer Sorteito Ahí Y si no Llegamos Pues ya Nada chicos Ya habrá Próximos sorteos Cuál Pues Seguiré haciendo Porque pienso Seguiré haciendo Más Pero más Sorteos En el canal Así que Pues nada Mi gente Les dejo Chicos Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo Vídeo Chau 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 Chau